Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a jugar ROBLOF Miren que juegos hacemos Valdi Super Replay Like Tienen los mods en 2D Los de siempre Y en 3D Vamos a usar A la niña, siempre nos estamos A ver Ah, podemos poner la música Que anda Hay un tipo que se llama Juli Se llama Juli Se llama Juli De Jumanji De la roca Esta es la niña Que nada mas esta haciendo Pasar la tarea Quiero estar lejos de las tijeras Que siempre le hagas el tijeras Pero esta enojado Cuando esta enojado nunca Y esto de acá que es? Ah bueno, la tienda Es que va a El lado izquierdo de esto Es que esta en 2D Como que no la puedes ver Chupaste 3D Se llama Juli Sigue Sigue Siguen Siguen Sigue Siguen Okey Vamos a hacer El personaje me cae malísimo Ok, vamos a hacer En 2D En 2D vamos a hacer Valde, Valde Valde en 3D Ay, ese aspirador me cae mal Pero como me cae mal Aquí en la reglita Te pega Te pega con la mano esta regla Este bueno Problem 1 Hey Más diarre Ok Aquí cuando te saluda el profesor Me ayuda Ay, acá hay un poco Uy, tengo que tener esa persona Pero creo que es como un robux A hoogie boogie Me parece Yumanji La roca Con los aquí en VIP mobs VIP mobs Pero Aquí Bot mobs No se pronuncia Ah, que bien No, no, no Acá, acá, acá Aquí lo conveniero Ok Aquí está Del sótano ¿Cómo se consigue el insigne del sótano? Alguien que me explique Ahora somos el profe en 2D A ver Ole, a ver Bienvenido a mi casa escuela O mi casa O mi escuela casa Algo así Y Y Ahora es el tiempo Para todos los Los primeros Los primeros Más y que apareció en el video voy a caer porque el enojado puede ser lento osea cuando apenas esta enojado y cuando va medio es cuando ya tienes como 5 libros completado el fico nudo y lo pido cuando yo te dije que en tu dedo rápido 2 no 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 que nos vamos a matar ok es mi primera persona necesitas dos libros para poder pasar esas puertas ok aquí puedes correr a lo loco como pueden ver aquí puedes correr a lo maldito loco tres a correr, a correr, a correr a correr, a correr que viene el null no sé si aquí estoy el chocman el maldito chocman que nos ayuda para regenerarnos gracias gracias como no está el director no aquí la titula esa no me voy a agarrar si aquí viene null correle 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 ahí viene null viene 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 La primera vez que he jugado no he podido pasar a 5 libros ¿Está bueno? Acá está, acá está, acá está ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Ah! ¿Quién la? No, ahí está, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Está muerto! Les digo, está muy difícil Es que mal Porque aquí se pone más Eso pasa en el juego, eso pasa en el juego ¡Destroy the game! Eso se destruyó el juego Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Suscríbete si quieres más Roblox, más Baldi Más, este, más Free Fire que voy a subir próximamente Suscríbete y dale like, con mucho apoyo Y para que muestre mi carita